Bueno, lo prometido es deuda. Os dije que me enviarais preguntitas por redes, me las podéis seguir enviando siempre que queráis y yo las iré acumulando y de vez en cuando haré estos vídeos. Me las podéis enviar por Twitter, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por donde queráis. ¿Qué estilo de música escolástica disfrutas más tocando y escuchando? Quiero pensar que aquí esta persona ha usado el término escolástico para referirse a lo que se suele llamar música clásica, que como vosotros ya sabéis, a mí no me encanta tampoco esa etiqueta, es muy imprecisa. Música escolástica tampoco sé si me convence. El problema quizás es que no sé si hay alguna etiqueta que me convenza realmente. Pues mira, Debussy me gusta más tocarlo que oírlo y creo que eso le pasa a bastantes músicos. Ravel, por otro lado, lo adoro, me gusta más que Debussy y oírlo lo adoro, pero verá que tocarlo es tan complicado que a veces prefiero oírlo que interpretarlo. Bartók es un repertorio súper físico, súper visceral, que se disfruta mucho tocándolo, dejándote llevar. Y en general, cualquier obra que lleve tocando mucho tiempo. Eso es lo que más se disfruta. Por un lado te aburres, es verdad, pero por otro lado te sientes tan libre y tan creativo que eso es la leche. Como pianista, a veces envidio a los músicos de instrumentos orquestales. El trabajo en grupos, las amistades, la complicidad... ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, claro. Hay unos pros y unos contras de dedicarte a cualquier cosa en esta vida, pero concretamente al piano, que es lo que yo conozco. Pros, pues tienes un repertorio a solo, solo, maravilloso. Y de hecho tú puedes montarte un recital entero de piano solo. Yo me lo guiso, yo me lo como, por así decirlo. Obras maestras, maravilloso todo. Tú eres el hombre de orquesta. El público tampoco tiene que tener una costumbre, porque un recital de piano solo lo disfruta cualquiera. Mientras que un recital de violín solo, por ejemplo, me imagino, sin piano, violín solo... Hombre, para eso hace falta ya unos mimbres como oyentes, eso no se lo traga cualquiera. Y después el repertorio que hay de violín solo solo, o de cello solo, es mucho más limitado. Beethoven tiene, pues, 10 sonatas para violín y piano. Violín y piano, ¿eh? No para violín solo. Y tiene 32 para piano solo. Entonces, bueno, eso es por poner un ejemplo de un compositor, pero suele ser así. El contra de eso es que acabamos teniendo la tendencia a tocar mucho solos y a estar muy solos. Y eso acaba formando el carácter. Por eso yo normalmente siempre me he juntado con músicos de orquesta. Con trabajistas, percusionistas, violistas, en fin, lo que fuera. Y no tanto con pianistas. Se me ha dado así de forma natural. Porque ese elemento social que además hay en las orquestas jóvenes, yo eso apenas lo viví. Porque incluso tocar un concierto solístico, la propia palabra lo dice, solístico. Está el solista, ¿no? Supuestamente está el solista. Y después la orquesta. Y ellos son colegi y tú eres el invitado. Esta pregunta me encanta. Supongo que habrás visto el West Side Story de Spielberg. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Lo adoro. O sea, me encantó. Me encantó. Yo no soy un gran fan de los musicales, pero sobre todo porque no conozco yo muchos musicales. Pero West Side Story es de los pocos que sí, que lo conozco bastante bien. De hecho, habréis visto que hace poco subí el Mambo a dos pianos con Andrés Barrios. Y ese arreglo lo hicimos entre los dos. Yo ya lo tenía arreglado incluso para pianos solo. Me encanta West Side Story. Y lo que ha hecho Spielberg ha sido, bueno, ha respetado el original, la música original, la trama original. La ha actualizado bastante. Con la cuestión de la gentrificación, de por ahí se construyó el Metropolitan Opera y todo eso. Esa zona que antes vivía eran zonas marginadas, zonas deprimidas, en fin, lo que es la gentrificación. Y se echó a todas aquellas familias emigrantes para construir lo que hoy en día es una de las zonas más chic y cara de Nueva York. Pero el caso, cinematográficamente, yo, bueno, yo soy un amateur, yo soy un aficionado. No, pero brutal, brutal. Y la música increíble, dirigida por Gustavo Dudamel, tenéis que ir a verla. Y yo la vi en la gran pantalla, que sinceramente es como hay que ver este tipo de cine. Next. ¿Qué concierto de piano con orquesta aún no has tenido la oportunidad de interpretar, pero te encantaría preparar? Tercero de Prokofiev, supongo que el primero de Liszt, aunque no tanto, y los tres conciertos de Bartók. Pero sobre todo el primero que se me viene a la cabeza es Tercero de Prokofiev. Caerá. No temáis. Niño, ¿qué máquina hay? Tres interrogaciones. Sí. ¿No? A ver. Herramientas para mantener la concentración. Uff, eso me lo habéis preguntado, de hecho, bastantes. Son muy complicados. No podéis pretender que sin conoceros, sin veros, sin sentiros, ¿no? Sin escucharos tocar el piano, que os pueda dar consejos tan personales y tan complejos. Igual que hay otras preguntas de consejos técnicos. Así, en general, en plan de, ¿cómo mejoro mi técnica? Yo qué sé. Eso es muy complicado de saber. O cómo toco relajado. Yo os puedo decir, en cuanto a la concentración, pues, tener siempre un planning lo más fijo posible para vuestra jornada de estudio y así no os vais por la rama. Pero, por otro lado, la verdad es que también hay cerebros que funcionan mejor ante la improvisación. Viene bien aún así tener un planning de qué obras tengo que estudiar, qué no me sale, etcétera, etcétera. Si os refería a la concentración en el concierto, también os tengo que decir que a mí la palabra concentración no me gusta tanto. A mí me gusta más la palabra atención. Concentración. Concentración me hace pensar en control, en agarre, en tensión, en pa' dentro, ¿no? Me concentro. Mientras que atención nos saca de nosotros, de nuestro ego, de nuestra preocupación y nuestras ganas de controlar lo que se nos ocurra. No, no tengo que estar concentrado para solo pensar en lo que tengo que pensar. No, mejor es estar atento para estar receptivo a todo lo que pasa en escena, todo lo que pasa en la obra, todo lo que pasa dentro, porque los impulsos son también internos. De todo esto voy a hacer un vídeo, ¿vale? Que es sobre el miedo escénico y todo eso. Pero bueno, eso es un poco, en resumidas cuentas, uno de los consejos que yo daría. Es más importante la atención que la concentración y estar atento también a lo que pasa dentro de vosotros. ¿Es verdad que de pequeño escuchabas a Marilyn Manson? Sí, me acuerdo con un Walkman que llevaba aquí puesto en los pantalones, yo esto tendría que 10-12 años, y me acuerdo una canción que se llamaba o decía This is the new shit. La verdad es que Marilyn Manson tiene su rollito, o lo tenía, yo no sé si lo sigue teniendo, porque ya no le oigo. ¿Cómo tocar correctamente música barroca? Especialmente la de Bach, interpretación y técnica. Vale, no sé qué es correctamente, no sé qué es interpretación y no sé qué es técnica, así como conceptos. Entonces, eso no se puede contestar. Música barroca, menos mal que ha especificado la de Bach, porque imagino que Bach, Händel, Kuperán, no son lo mismo. Si te estás refiriendo a cuestiones historicistas o no, no voy a abrir yo esa caja de Pandora ahora mismo. Cuando no tienes tu instrumento cerca, vacaciones o lo que sea, ¿qué recomiendas estudiar o leer relacionado con la música? O, esperaba otra pregunta, justo dices, estás de vacaciones, no tienes el instrumento que lees sobre música. Bueno, a ver, está bien leer sobre música, no os preocupéis, no soy aquí yo un anti-intelectual. Pero bueno, que está bien también no tener el instrumento ni ningún libro sobre música enfrente. El ruido eterno a mí me encantó, de Alex Ross, historia de la música del siglo XX. Por cierto, el equivalente en pintura es ¿qué estás mirando? No me acuerdo el... Gomberts se llamaba, Will Gomberts, no me acuerdo, lo miraré. Es sobre la pintura en el siglo XX. Ambos libros se leen como si fuera casi una novela, entretenidísimos, súper claros, buenísimo los dos. Cualquier libro de Nicolaus Harnoncourt, eso siempre lo he dicho, la música como discurso sonoro, especialmente, ese libro es Canelita en rama. Y ahora mismo no se me ocurre otro más. Ah sí, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Consejo para empezar de cero, ¿qué es lo más básico? Pero concreto, que no sea algo genérico, ¿eh? Gracias. Que no sea algo genérico, ¿cómo empezar? Con ganas. ¿Abordas de la misma manera el estudio de una obra de música de cámara con orquesta o de piano solo? Si cambies en algo, ¿en qué sería? Creo que no, que no cambio. A estas alturas de la vida ya tengo tanta experiencia en los tres formatos que creo que mi cabeza ya va trabajando ella sola y se ven venir los problemas que cada género me va a dar. De hecho, tengo preparado unos cuantos vídeos de cómo me preparo algunos conciertos para piano y orquesta, de cómo me los voy estudiando para estar preparado para el ensayo. La tablet sobre el piano, ¿usas una app que va pasando pentagrama según vas tocando? Sí, tengo una tablet, yo tengo un iPad concretamente y lo que uso es Force Core. No me sponsorizan, pero oye, que si me sponsorizan yo encantado, ¿eh? No lo digo por hacerme el digno. Tengo un pedal Bluetooth, Firefly creo que se llama también. De nuevo, si me quieren sponsorizar y me envían un pedal gratis, aquí estoy, yo paso la dirección. A mí me funciona muy bien, es verdad que como pianista te tienes que acostumbrar al principio un poco a eso de, le doy con el pie izquierdo, ¿no? Tengo el pie izquierdo puesto en el pedal izquierdo del piano y de vez en cuando hago clac, clac, ¿no? Y le doy. Calcetín bonito, ¿eh? Y me va pasando la página. Tengo mis PDF organizados y esa aplicación te permite hacer muchísimos tipos de virguería, de anotaciones, de ordenar las páginas, de repeticiones. La leche, Force Core, os la recomiendo. Mejores tres conciertos para piano. Como siempre preguntamos en Foro Coches, ¿has probado la McRib? ¿Me sigue gente de Foro Coches? ¿Cuál es tu top 3 de pasajes difíciles del repertorio que has interpretado? Concierto 2 de Brahms, casi cualquier compás. Concierto de Ligeti, casi cualquier compás. Y algo se me está olvidando seguro, pero... ¿Concedes algún espacio a la crítica? ¿Llevas algún tipo de entrenamiento mental para relativizar la presión que supone ser un sujeto mediático de la escena interpretativa? Yo soy un sujeto mediático de la escena interpretativa. No lo sé. En general, la crítica no me importa nada. Pero sí me importa. Quiero decir, uno tiene su orgullo, ¿no? Lo que quiero decir es que no me dejo guiar por la crítica. Porque, quiero decir... ¿Para qué? Ya es suficiente tengo con mi autocrítica. ¡Ufú! A ver, esta pregunta es complicada de contestar. He empezado a limpiar teclas al jubilarme a los 60 años. Tres cursos en dos escuelas de música apenas me han servido para leer partituras y tocar piececitas de una o dos páginas. ¿Es aquí a donde puedo llegar nada más? Es que el techo de aprendizaje lo pone cada uno. ¿Cuál es tu objetivo? Es más, ¿tienes objetivo? ¿O solo quieres limpiar las teclas, no recuperar el piano para disfrutar? En ese caso, tu objetivo es disfrutar. Mi pregunta es, ¿estás disfrutando? Objetivo cumplido. De hecho, has llegado a tu techo. Es más, si tu objetivo es disfrutar, no hay techo por definición. Porque el disfrute nunca se acaba, ¿no? Bueno, y si se acaba, dejas el piano y ya está. ¿Quieres para disfrutar poder tocar más? La teoría está bien, pero es verdad que está bastante limitada. Yo eso lo vivo sobre todo en el mundo de la interpretación y de las cámaras. Llega un punto que, por mucho que yo lea y quiera ser autodidacta, al final me tengo que poner con la cámara y grabar. Y montar, editar, corregir color, escribir guiones, pasar separatas a los diferentes actores, ensayar con los actores, trabajar el personaje yo, construirlo, verme ante la cámara. Y todo eso no se puede leer. ¿Para eso qué hace falta? Buena guía, buen profesor o profesora. Pero vamos, sobre todo es, ¿qué objetivos tienes? Si tu objetivo es dedicarte profesionalmente, no. Pero hay un elemento físico que a los 60 años eso ya, si no has estado toda una vida moviendo los tendones, esto es como la danza. Siento traer esas malas noticias, pero yo creo que para ti no son malas noticias. Porque yo creo que eso no es lo que tú buscas. Entonces yo creo que lo que tienes que buscar es redefinir y realmente replantearte. ¿Qué es lo que quiero? Y así ya verás dónde está tu techo si es que lo tienes. ¿Te gusta la música rock? Bueno, no es mi género favorito. Rock progresivo, eso sí. Todas las cosas que sean medio rarunas. Llamadme. ¿Por qué los profesores nos quieren adoctrinar con su técnica? Aunque te vaya mal a la mano, te dicen que ya irá mejorando. Pero sinceramente yo creo que cada fisionomía va bien con una técnica, ¿no? ¡Uy, qué peligroso es esa línea que estás practicando! Sí y no. Hay que quitarse un poco el ego y el orgullo y pensar que hasta un reloj parado acierta dos veces. Pero es que además en este caso no estamos hablando de un reloj parado, sino de escuelas pianísticas que algunas tienen sus raíces en hace 150 o 200 años. Uno mira la genealogía de la escuela rusa, ¿no? De Goldenweiser, por ejemplo. Profesor de Basquiro, de Galina, mítico. Fue alumno de Siloti, que fue alumno de Liszt, que fue alumno de Cherny, que fue alumno de Beethoven. No quiero decir que por eso la escuela rusa sea descendiente de Beethoven, pero que sí ha sido una genealogía de pedagogos que han estado reflexionando sobre el hecho físico y fisiológico de tocar el piano. No, la mano hace falta cúpula tal. Lo dicen por fastidiar, la cúpula, la cúpula. Mira, yo toco así y no me pasa nada. Horowitz no tocaba con cúpula. Siempre me ponen como ejemplo a Horowitz cuando alguien me viene con una postura de la mano rara. Cada maestrillo con su librillo, sí. Pero también te digo, el 90% de los cuerpos, esto les va a dar tendinitis y esto no. Y esto les va a permitir tocar con mucha más, con una amplia paleta de sonidos. Entonces, la técnica se tiene que convertir en un habla propia. Es como cuando yo hablo inglés y digo, puedo pronunciar yesterday. A mí me parece incomodísimo cuando yesterday es lo mismo. Vamos, cada fisionomía es única. Mi lengua española dice yesterday. Ya, sí, pero no. El ideal es que al final tú puedas decir yesterday, y yo tampoco que tenga un acentazo, de forma natural. Es decir, que tu habla haya incorporado ese idioma extranjero. Entonces tenéis que pensar en la técnica y en la posición física como un idioma extranjero. Que al principio va a haber resistencia por parte de vuestro cuerpo. Y ya después, poco a poco, se convertirá en vuestro habla. Entonces, si os es incómodo de primera, no tiréis la toalla. También os digo, hay que diferenciar entre incómodo porque es un proceso y me duele la mano cosa mala y esto no me va a salir nunca. Ahí también hay que ver qué os están enseñando. Propongo que hable de cuestiones técnicas. Alguna recomendación sobre cómo has estudiado escalas, arpegios, trinos. Mira, si eso yo no lo puedo enseñar ni en una sola clase presencial con el alumno, ¿cómo lo voy a enseñar en un vídeo de YouTube? Lo siento mucho, queridos, pero estudiar y tocar un instrumento es muy complicado. Aquí una pregunta larga, pero que se resume muy bien en la primera frase. ¿Es imprescindible aprender con música clásica para saber tocar bien el piano? Y después se pone a hablar del caso de su hija que está empezando y que a veces ella se pone a tocar obras que a ella le gustan más, que se lo pasa mejor, que tiene más motivación. Bueno, esto está relacionado con la pregunta del señor de 60 años, ¿no? De si va por el buen camino o no. ¿Qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Si eres un niño o una niña, o un padre o una madre de un niño que está aprendiendo, es difícil saber qué quiere el niño o la niña y es verdad que hay que tener un balance entre... Hay que obligar un poco, ¿no? Hay que incentivar, pero también hay que a la vez dejar que el elemento lúdico esté ahí. Yo creo que la música clásica es el repertorio clásico, el repertorio más potente para desarrollar tu técnica instrumental y musical e interpretativa al máximo. Eso es así. Ahora bien, ¿tú vas a tocar música clásica? Si no, pues entonces no te hace falta aprender a tocar trinos dobles con la mano izquierda mientras la derecha hace una escala ascendente para poder tocar el concierto de Brahms número 2. No te hace falta. Y yo creo que en el aprendizaje infantil y preadolescente hay que meter, yo creo, repertorios que no son clásicos si eso va a mantener al chaval o a la chavala motivado. Pero hacerle ver que con ese repertorio va a desarrollar mucho menos sus capacidades físicas. Si al chaval le da igual y está en una escuela de música simplemente por aprender a tocar y se ve que lo que quiere es formar un grupo de pop con sus colegas y el tocar los teclados y le gusta el Ableton o alguno de estos, el Fruity Loops y programas, los DAW, que se llaman, ¿no? Programas para producir música y es un poco multi-instrumentalista porque además toca un poco la flauta travesera, le da un poco a la batería. Pues cultiva de eso, por amor de Dios, si no le pongáis a tocar Telemán que me parece un pecado. Ahora, si veis que el chaval dice ¡Joder, también me gusta Haydn! Pues habrá que decirle que para tocar Haydn pues hace falta darle cañita brava. Vale, voy a terminar con la última pregunta, la más polémica, ¿vale? Lo que has conseguido es una gesta de unas dimensiones que no todos son capaces de valorar. Bueno, gracias. Ahora bien, ¿te planteas ejercer la docencia en algún conservatorio superior de España? ¿Estarías dispuesto o es de tu interés ir a alguna oposición de cátedra de piano? Bueno, como tú bien has dicho, no es que me lo planteo, no, es que no podría. Bueno, pues con esto lo dejamos por hoy. Os vuelvo a decir, dejad a la imaginación correr más libre, ¿no? Me podéis preguntar lo que queráis. No me refiero a cosas de mi vida privada, sentimental, íntima, porque es que eso ni las voy a leer. Pero hombre, el mundo de la música y de las artes es amplio. Hablar solo, solo de piano es un poco aburrido. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, si me seguís preguntando sobre piano, aquí estoy, hablando de piano. Venga, cuidarse. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.